Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, si están en nuestro canal es porque llegaron, porque transmitimos videos de lanzamientos de cohetes, ciencia y tecnología. Esta vez la agencia espacial rusa, Roscosmos, acaba de hacer público un video corto del lanzamiento que hubo hoy. Aparentemente iban a entregar la señal en vivo, pero hicimos todo nuestro intento para poder darlo a nuestro canal y lamentablemente eso no sucedió. Este lanzamiento se trata de un Soyuz 2-1-B que puso en órbita 22 pequeños satélites. Tres de ellos son de comunicaciones de la constelación GONETS-M de Rusia y otros 16 pequeños satélites en órbita baja. Tenemos acá algunas imágenes que queríamos compartir. Bueno, vamos a poner que tiene sonido original, no tiene comentarios, así que vamos a tratar de ver cómo podemos detenerlo y cada tanto comentar esto. Aquí vemos el traslado de lo que es ese cohete. Es impresionante, ¿no? Las primeras etapas, la seguridad. Esta es la plataforma de lanzamiento donde se aprecia la cantidad de mecanismos especiales para poder levantar una vez que está en el lugar el satélite. Esto fue en el Cosmódromo de Plesets. La órbita es una órbita polar. Bueno, y aquí vamos a tener el lanzamiento. Vamos a dejar el sonido completo, tal cual vino. Así lo disfrutamos de punta. Vamos a tratar de no comentar sobre esto. Bueno, allí esto fue toda la transmisión. Repetimos. Y nos vamos a quedar con esta imagen. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que la disfruten. Nos vemos próximo. Tenemos una nueva transmisión, recuerden, del lanzamiento del GPS 3 por parte de la empresa SpaceX. Eso va a ser dentro de muy poquito. Está publicado y tenemos dos o tres lanzamientos más esta semana. Los que no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse en activar los recordatorios. Y, bueno, como siempre, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias.